Buenas noches a toda la gente de General Acera Muy buen recibimiento que hemos tenido acá en Villar La verdad que la gente se bailó todo, muy bueno Bueno, hoy con esta formación, pero me imagino que en el grupo Anay A lo largo de tantos años, pasaron muchísimos músicos, ¿no? Sí, así es, la verdad que perdimos la cuenta Pero más de 30 músicos han pasado por Anay Presente acá en la personal de Villar Y haciendo bailar a todo el público de Villar Así es, la verdad que la gente respondió un montón Se bailaron todos Hicimos una sola entrada y bueno, creo que la gente se quedó con ganas de más Así que esperamos volver pronto Bueno, y un buen complemento, músicos de toda la región Lacera, Navarro, Marcos Paz, Villar Sí, bueno, yo soy de Gustavo de Lacera, todos me conocen, ¿ah? Y bueno, hace bastante tiempo que estoy con Javier Hemos idas y vueltas, pero bueno, siempre estamos Bueno, ¿cuántos integrantes forman un par de la banda Anay? Y hoy somos 7 músicos en vivo Suena la banda en vivo, gracias a Dios Hasta ahora bastante bien Con errores, como todo en vivo, pasan cosas, pero bueno Tratamos de hacer lo mejor posible ¿Arrancó un año con muchas presentaciones, con muchos bailes? Sí, con muchos bailes, gracias a Dios Todos bailes de toda la zona Hermol, Villar, por todos lados, Marcos Paz Bueno, todos por todos lados ¿El más jovencito de la banda? Sí, el más jovencito y después sigue él, el más jovencito Bueno, contanos un poquito de la banda Uy, sí ¿Qué te puedo decir? ¿Sos uno de los primeros que está en la banda? Y nada, yo hace fácil, 3, 4 años 3, 4 años que arranqué, arranqué como ayudante y hoy en día estoy arriba donde el escenario La verdad no me lo imaginaba ¿Qué instrumento tocaste? La percusión La percusión llamada, puedo tapar algo Claro Pero la verdad estoy contento Bueno, y disfrutando de este momento, ¿no? Con presentaciones y con muchos bailes Exactamente, muy contento Yo soy Marcelo Esperanta, acordeonista Y muy a gusto con los muchachos Hacemos un grupo de amigos La verdad que los disfruto mucho Y varias veces he intentado dejarlo Porque son de trabajo Pero por suerte he podido seguir Y yo me siguen aguantando, ¿no? Así que bueno, muy contento Depende de la acordeon Si ¿Cuál es el músico que más tiempo hace que está en la banda? Yo hace 10 años que estoy nomás El que inició hace 20 años, así que ¿Quién más tuvo? ¿Marcelo? ¿Está? ¿O? Son 3 o 4, viste, que tenés mucho tiempo que estar Y bueno, yo la verdad muy contento Feliz de ser parte de este grupo Bueno, y por acá ¿cuánto hace que formás parte? Hace más o menos 3 años que estoy con la banda Yo soy de Río Negro Hace varios años que lo conozco a Javier Hemos integrado otra banda antes Con él Así que muy contento con él ¿Sos oriundo de Marcos Paz ahora? Estoy oriundo de Marcos Paz ahora Estoy oriundo de Río Negro ¿Y en qué otra banda tocaron? No, hemos tocado en una banda que se llamaba Tempra Que hemos estado en el canal En el canal de cable y todo Pero bueno, se disolvió y bueno Ahora formamos esta